Tres que si ellos no lo mandan a salvar Guadal, serán asesinados, si no en esta semana, en la próxima semana. Esto así porque la droga de Barahona no son 400 kilos, son 1.300 kilos de cocaínas que fueron recuperados por la Policía Nacional de Barahona y fueron entregadas a su dueño de nuevo. Por intrusiones de una persona con mucho poder en República Dominicana. Entonces, la Policía de Barahona entregó mil y algo de kilos de cocaína de esa droga. Entonces, los policías que están presos, hay tres que saben el cuento completo. Por eso ustedes ven que el Coronel Morillo todavía no ha sido judicializado. Entonces, esa droga continúa con los problemas. Si ustedes chequean la nota de prensa que nosotros, o la rueda de prensa que nosotros hicimos hace una semana, ustedes se van a dar cuenta en el pie de esa nota de prensa que dice la conexión que tiene el secuestro de ese cabo con altos oficiales de la Policía Nacional. Ustedes la pueden buscar, que todas la tienen, o la tienen impresa o la tienen digital. Entonces, también es sumamente importante investigar qué hacían un grupo de pescadores en la jefatura de la Policía Nacional un mes o días después que designaron al jefe de la Policía, el mayor general Tein. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado porque quien es el dueño de la droga de 1,300 kilos de cocaína que fueron los que fueron dejados, no dejados, sino coordinados en la playa de esa ciudad. Entonces, esto trae consigo varios muertos. En la próxima semana, sí, no se callan la boca.